bueno bueno qué cosas tengo yo aquí muy buenas gente como andamos estamos aquí en una especie de sorteito para todos vosotros eres nuevo en el canal bueno eres nuevo si puedes ser nuevo en el canal te interesa esto puedes participar acabas de ver este vídeo y te interesa pues puedes participar también y puedes darme una oportunidad eres viejo ya en este canal también tú tienes más oportunidad que nadie sí porque tú eres bonito tú eres más bonito que yo pues nada os voy a presentar qué es lo que he recibido qué es lo que voy a sortear y cómo lo voy a sortear para ver así que para empezar vamos a enseñar este pedazo a ver si lo cojo bien pedazo y bonito póster de spiderman de la de por dios la de un nuevo universo con todos con penny parker spider porky o spider hunt perdón yo para hacer la broma spiderman gordo arriba vale voy a ponerlo aquí para que no se estropee perfecto y también tengo otro no sólo es este o saber ya diré cómo se le dana uno o dos postres vale el otro es bueno pero este es especial veis que tiene un código de barras no se al código de barras la cara además es muy guapo yo ya tengo yo ya lo probé funciona está guay y os puede gustar lo único pues bueno lo único que tiene demasiada letra pero no sé código de barras que te envía una aplicación de móvil donde te puedes poner la cara de venón está bastante bien muy muy pero que muy bien entonces como podéis voy a poner así porque así que ocupo más pantalla como podéis ganar estos postres sencillo y sencillo este va a ser el de prueba porque tengo otro para febrero pero este es de prueba vale entonces lo único que tenéis que hacer es entrar o sea abajo en la descripción de este vídeo tendréis un enlace hay usado que es la página de facebook vale y ahí buscáis los dos postres igual el de beno como no sé si estará por internet este mismo postre si lo encuentro vale si no pues pondré lo mismo pero si no el código barras pero es el mismo buscáis esas dos fotos y en el comentario ponéis vuestro nombre de youtube vale que tengáis y luego decís usado quiero el póster de spiderman quiero el póster de beno quiero los dos postres o los dos postres vale sencillo que os gusta uno pues uno que os gusta el otro que os gustan los dos quiero los dos vale lo ponéis pero lógicamente también para un poquito de juego y para saber yo que estáis suscritos y no lo hacéis por cara dura tenéis que hacer una captura de pantalla bueno al escritorio no a saber yo que estéis suscritos al canal vale con la campanita bien dada y todo eso y si queréis poner si habéis visto las dos películas o habéis visto la que queréis pues me decís que tal los que tal es si os ha gustado no os ha gustado si por qué queréis el póster al menos el de beno tiene tiene la gracia de que si le sacáis la foto al código de barras podréis tener una aplicación para sacar fotos con el síndote que está pues está bien yo lo probé y está bastante bien no es de cuerpo entero pero es de cala y yo lo colgué en mi facebook personal y es bastante gracioso el de spiderman pues es una película de horas para mí la mejor película de spiderman que se ha podido hacer ya cuando suba la vídeo opinión no se habrá subido ya o esto lo subiría antes estará ahí y oye esto es sencillo luego en febrero en febrero habrá pues otro sorteo este será un poco más difícil y os voy a hacer un pequeño spoiler vale un pequeño spoiler tengo tres voy a plantear 3 estreno en cines por tiempo limitado lo veréis al revés pero es lo que pone vale voy a enseñar un poquito ya vale ya vale ya vale ya vale no sé si alguno ya sabrá lo que es seguramente que alguno ya sabrá lo que es si no para febrero lo tendréis ese ya es un poco más difícil pero ya lo diré este sencillo sin más la descripción link buscar la buscar las fotos de los dos postres y ahí mismo ponéis en los comentarios tu nombre de youtube usado quiero este póster el otro los dos la foto de que para que sepa yo que estáis suscritos vale y si queréis algún comentario pues me gustó la película del póster que te pido portal me gusta los los dos postres y los quiero porque las dos películas me han encantado que no te lo has visto no pasa nada también lo puedes recibir no falta que pongas esos pesos opcionales para ver si quieres interacción y está bien y yo decidiré aboleo vale aboleo puedo decir yo puedo decir papá papá de estos nombres es coge tú uno o coge dos y que les coja vale fácil y sencillo entonces simplemente a ver si tenéis suerte a ver si ganáis uno y luego en los ganadores o el ganador y hablaré con él para que dé la dirección y envié yo pues los dos postres o uno y al otro le envié el otro vale simplemente tiempo limitado para esto pues vamos a poner hasta el viernes más o menos venga porque no hasta el viernes vale hasta el viernes tendréis la oportunidad esto entonces lo colgaré el lunes vale para que tengáis lunes entero vale martes miércoles jueves y viernes viernes se acabará todo el día de todo el o sea no por la mañana no diré se acaba o no todo el día vale y luego ya decidiré y si son algún vídeo diré quién ha ganado quienes han ganado vale y hablaré con ellos prácticamente en facebook me mande os mando un mensaje privado y y punto pelota y así es sencillo para toda la familia y nada oye si eres nuevo pues te suscribes para más gilipolleces como éstas igual tiene suerte y la segunda tanda te gusta y también ganas igual no no sé si tienes mucha suerte y si te gusta pues también me das una oportunidad también y te suscribes te puedes darle también un like también tengo un guantelito infinito hombre yo es la primera vez que regalo algo tampoco tengo muchos suscriptores pero bueno es que me sobran porque yo ya tengo uno de cada y y me dieron la opción de poder hacer esto y porque no oye porque no lo hacéis y ya de paso nos hacemos todos amigos amigos como el gato que estará por ahí está diciendo esto es un normal esto para que va a regalar algo si no es famoso este es tonto este es tonto bueno si se pueda no porque la fama comprando la verdad bueno gente ahora sí adiós bueno